toma la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos ten mucho cuidado con lo que piensas con lo que deseas porque se te puede cumplir una frase que hace tiempo alguien me dijo pero cuando digo hace tiempo es cuando estaba estudiando medicina hace años alguien me dijo cuidadito con lo que deseas porque se te puede cumplir me creerías que algún día yo deseaba poder compartir todo lo que aprendiera con los demás me creerías que a mis 19 años yo algún día dije me encantaría estar en un programa de radio y tener un micrófono frente a mí para compartir mensajes que le ayuden a la gente y me decía una persona que era mi mejor amigo en aquel tiempo y pues no que quiere ser doctor bueno pues mensajes que ayuden a la gente en el sal la salud cuidadito con lo que deseas porque también tú un día dijiste que querías casarte que quería estar en una casa y para muchos se les ha cumplido pero ahora que se les cumplió se dan cuenta que no es precisamente lo que tanto desea bueno qué triste que a veces deseamos cosas que nos confunden y no es precisamente lo que más necesitamos quédate conmigo en el placer de vivir porque voy a hablar de esto y de otras cosas interesantísimo tú estás en un lugar privilegiado probablemente pero quieres siempre llegar a otro lugar o sea te visualizas te imaginas con una casa mejor con una persona mejor a la mejor con una desarrollo mucho más fuerte que el que he tenido los últimos años para llegar a eso tú puedes lograrlo a través de decisiones o a través de los sueños de cumplirlos de una manera acertada a luchar incansablemente por eso pero porque hay tanta gente que no lo logra porque hay tantas personas que no logran sus objetivos porque hay tanta gente que dijo ahora sí este año voy a bajar de peso enero 1 jurando y perjurando andabas diciéndole a todo mundo que te ibas a poner bien buenote bien buenote este año y sopas pero más buenote como para el caldo porque subiste muchísimo más de peso que lo que tenías al iniciar el año porque no se logró ahí empezamos no pues yo quisiera haber estudiado inglés pero no tengo tiempo la verdad no tengo el dinero la verdad no tengo oportunidad de entrar a un gimnasio yo pues va a hacer dieta como si tengo que comer aquí todos los días en la calle que que me pueden vender dietético natural a quien para todo podemos sacar una excusa la excusitis nos excusamos y estamos diciendo a todo mundo las razones por las cuales no logro algo bueno viene el doctor helio cerrera a decirte hablarte de una manera tan clara tan precisa y tan concisa sobre este tema quédate conmigo en el placer de vivir me encanta que me permitas acompañarte unos cuantos minutos te prometo que te va a servir mucho este programa y también si quieres saber si esa persona con la que tanto estás conviviendo es una persona tóxica te lo voy a decir después de esta pausa y no nada más hablo de la relación de pareja estoy hablando de la relación de amigos de la relación de probablemente compañeros de trabajo a lo mejor es bien tóxica a la que está al lado de ti hombre te lo digo al ratito quédate con nosotros estás en el placer de vivir recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta es como reaccionas a lo que te pasa continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano mensajes positivos frases matonas y mucho más en twitter arroba dr césar lozano identificar cuando una persona es muy tóxica o tóxica para ti que fue término por cierto pero bueno ya está muy difundido gente tóxica toxicidad alguna producto sustancia que nos ocasiona un daño bueno es normal tener discusiones esporádicas eso no es ser tóxico es normal que de repente tú digas verde yo digo blanco eso no es ser tóxico tampoco es ser tóxico el que de repente uno no ande de tan buen humor como siempre tenemos derecho a estar de repente con nuestro momento oscuro o lado oscuro estás de acuerdo conmigo pero cuando eso pasa la línea del respeto probablemente ya es algo tóxico cómo saber si tú convives con alguien así hay dependencia emocional o sea ya me di cuenta que me trata como la fregada pero ahí estoy tóxico el respeto se perdió agresiones verbales bueno y hasta físicas probablemente hasta estrujones y ganas de pegarte qué es eso porque en el amor todo lo que nos pasa lo provocas o lo permites a celos incontrolables la pareja no brinda apoyo sino que te menosprecia tú qué sabes palabras hirientes como eres una buena para nada no hombre va milagro que lo hiciste bien estás bien bruto constantes ataques a tu autoestima y tú sabes cómo pueden atacar la autoestima empiezan a decirte situaciones físicas estás bien gorda estás bien flaca se nota que no 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 te encontré en la noche porque estás bien prieta qué es eso y tú permites eso amenazas se pierde la privacidad el chantaje emocional a todo lo que da bueno aunque no lo creas hay amigas que son tóxicas porque tienen algunos de estos puntos pero tú la sigues manteniendo como amistad se te hace se te hace correcto eso de veras vale la pena eso desafortunadamente mucha gente muchas personas se les olvida que lo más valioso y lo que más debo de cuidar se llama autoestima amor propio la valía no permitas ese tipo de personas en tu vida no te estoy pidiendo que te pelees y que le digan no te quiero volver a ver simplemente identifica a la gente tóxica a los vampiros emocionales porque te chupan la energía te quedas todo aguado lánguida después de convivir con esa persona que estás haciendo ahí que haces con alguien que no te valora que no te da tu lugar claro que nunca falta el flojo la floja que dice ay no volver a empezar y lo que hago mínimo me trae dinero mínimo que precio tan alto de veras o no juez porque hay gente muy tóxica hay amistades tóxicas de lejecitos doctor ya ha tocado tener amigas a mí así claro que te quieren controlar a tu edad ya juez como te van a querer controlar al muñeco no como ya cierta te gusta que te controlen no hombre ibas a mover el avispero dame la nota del día de hoy les voy a compartir esta historia de brody allen de este niño que se hizo tendencia en redes sociales hace unos días porque a sus dos años de edad a él le diagnosticaron cáncer terminal esta historia anda circulando en redes sociales y bueno pues las preocupaciones los papás los festejos etcétera y hablo de festejos porque para este niño le detectaron su cáncer y le dicen los médicos o más bien los estudios médicos dicen que no encuentran forma de tratar este extraño cáncer cerebral que él tiene y le dan solamente dos meses de vida sabemos que la ciencia ha avanzado etcétera pero la historia de este brody allen es ver la navidad entonces él desea estar en navidad desea ver decorada su casa desea ver el árbol navideño ver a santa claus etcétera lo que hicieron los papás preocupados por él por el niño para que él sintiera a gusto los padres del pequeño pusieron un pino pusieron las luces adornos los vecinos que estaban cerca de su casa hicieron lo mismo para que este niño viera el ambiente navideño y disfrutara de 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 esto que sus papás le han preparado según los médicos la información dicen que solamente le estiman dos meses de vida de este cáncer terminal que él tiene hay fotografías donde le comparten donde el niño se ve contento se ve feliz y obviamente los papás están haciendo todo lo posible para que él sea feliz para que valoremos la vida para que amemos a nuestros hijos para que veamos lo importante que es el valor del tiempo sí hay fotografías que se las voy a compartir donde él se ve sonriendo se ve con dulces con piñatas un ambiente navideño aunque sabemos que todavía falta para navidad y bueno pues sus papás le hacen pues la historia le ponen la magia para que el niño pueda disfrutar eso es muy válido yo me acuerdo cuando mi papá le diagnosticaron una enfermedad terminal y me dijeron que no llegaba navidad pues va y me tienes adelantando la navidad porque papá amaba la navidad hicimos el la celebración del thanksgiving como si fuera navidad en mi casa y nada mi papá vivió tres años más gracias gracias a dios los médicos no tenemos nunca tenemos la última palabra tengamos mucho cuidado así es los milagros se suscitan pero bueno hay casos donde ya se dice que es una enfermedad terminal ya que difícil es la aceptación gracias juan gracias una pausa quieres ponerte en contacto directo con un servidor más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta ándale comunícate conmigo estoy transmitiendo en vivo estás en el placer de vivir una actitud positiva depende sólo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano en esta vida hashtag todo pasa sigue escuchando por el placer de vivir con césar lozano según investigaciones que se han realizado durante los últimos años por parte de varias universidades de gran prestigio la lo que hay detrás de la persona que tiende a sacar excusas es que quiere algo a una gratificación en el momento o sea no no bajo de peso porque al primer la primera semana en lugar de bajar el subí medio kilo y luego ya 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 no ya me di cuenta que no es para mí no no la verdad es que sí que no se me da quise estudiar eso pero la verdad no se me dio quise tener la relación con ella pero no 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 es muy complicada no o sea gratificación inmediata lo quiero pero ya que se note pero ya recordé cuando empecé a hacer ejercicio iba con el maestro del del gimnasio y nunca se me olvida que yo llegué el primer día pues ya te imaginarás ñango medio panzoncillo y la más y luego le digo oye y veo un pelado allá cuadrado así pero quiero estar así no oye amigo pero yo no quiero estar así le dije no no me no quiero esos musculotes vuelto y me dijo no doctor ni volviendo a nacer ni volviendo a nacer no así me contestó le dije no sé si tomarlo como un no sé ofensa o como algo no sé no quise mejor razones por las cuales damos excusas es porque tengo miedo a algo aunque no lo creas hay gente que se excusa al no tener una relación sólida porque dice que no hay gente que valga la pena pero la verdad lo que tienes miedo o porque no tengo tiempo exactamente ahí va y no tiene tiempo uno se da su tiempo no no y aparte y el bajar de peso es una responsabilidad mantenerte así cuánta gente ha bajado un chorro y luego volvió a subir hoy ya estás otra vez igual que antes no y eso le pone nervios desafortunadamente mucha gente saca excusa por cosas que pudiera haber hecho la postergación dejar las cosas para después desafortunadamente es algo tan común mañana empiezo mañana lo hago no si quise pero hoy no puedo no pero te aseguro que la semana que entra ahora sí o el yo no fui yo yo no dije nada yo no hice nada bueno para estarte justificando con eso liste saludo con gusto qué bueno que me llamas al programa cómo está listo hola doctor muy bien gracias a dios hoy estás escuchando estás escuchando el tema si estoy medio escuchando lo porque ahorita estoy en horas de trabajo pero créanme que tengo ya 15 días que estoy tratando de no fallar a sus a sus conferencias en radio que bueno amiga estoy súper emocionada porque es mi primera vez que lo escucho está ahora sí que como le digo estoy emocionada en vivo porque me estás escuchando la radio pero hoy a mí me halaga mucho querida no es lo mismo de veras oye pero yo también estoy emocionado lee de estar platicando contigo ok oye porque crees que saca sacamos muchas excusas nosotros que qué razón crees que sea híjole pues ahora sí que nos de por miedo por miedo siento yo que es por miedo yo creo que sí oye que escandalas en dónde trabajas amiga querida no y en acapulco en acapulco en el centro de acapulco y qué bonito lugar me encanta acapulco amiga sí oye ya está mejor la situación de la inseguridad porque va qué mal estuvimos por estos días va en incremento pero estamos muy bien gracias a dios querida liste mando muchos saludos y deseo igual y no saques excusas cuando se trata de bajar de peso reina no créanme que estoy en eso desde que yo lo escuché dije no de aquí soy no me muevo estoy bien y creo que ahora en adelante soy como más positiva más optimista y le agradezco tanto a dios por ser una luz en mi vida en este momento me alegras amiga casada soltera viuda o divorciada estoy separada desde hace cuánto desde hace dos años bueno con hijos y tengo dos hijos gracias a dios lucho hermosos luche por ellos luche con mucho ahínco con mucho amor por ellos y si la situación todos los días y si la situación la relación no no funcionó por algo era y para algo es así es que nunca se nunca pierda la esperanza bonita un gran aprendizaje verdad que sí mira ya cuando una mujer dice eso digo ya valió la pena de algo esa separación tan dolorosa aprendí aprendí sí 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 claro que sí y también este se aprende a no hacer las mismas cosas sigo a crecer como mujer a ser diferente en dado caso que se dé con otra persona no volver a cometer los mismos errores ah caray ya te quema dureza al hablar se me hace que estás escuchando un programa diferente ah ya me dijiste cuál todos los días te mando un beso lice y gracias por escucharme en acapulco te mando un beso muy grande igualmente hasta luego doctor gracias lisa hasta muy pronto me encanta escuchar al público de veras gracias a toda la gente linda que me escucha en tantos lugares bendiciones a ti que me escuchas también mira en tamaulipas me está escuchando ahorita sonia y me dice algo en tampico césar qué importante es no sacar excusas cuando se trata de enfrentar una situación una realidad sobre todo para aceptar un error porque muchas veces no aceptamos los errores y sacamos muchas excusas que te digo el 70 por ciento de la gente saca una excusa en lugar de decir tienes la razón me equivoqué una pausa no te vayas ahorita volvemos el amor no se hizo para suplicar valórate y exige lo que mereces escuchas por el placer de vivir con césar lo sano sigue en sintonía de por el placer de vivir dale like a nuestro facebook doctor césar lo sano saludos a utlán jalisco muchas gracias guadalajara gracias a mi gente en tamaulipas sonora en san luis potosí veracruz zacatecas el valle de texas argentina mis amigos en baja california campeche chiapas coahuila guerrero muchas gracias también a toda la gente que me escucha bueno en tampico déjame saludar a la gente que me escucha en exa tampico el doctor elio serrera un especialista hoy amigo decir en qué área eres especialista voy a batallar contigo conferencista internacional consultor y con mucha chamba te parece bien así con eso la arreglamos mi querido césar lo sano cómo estás amigo mío un gusto saludarte oye también escucharte saludar a todo tu auditorio hombre pues mejor día todo el mundo qué bárbaro ya estás en todos lados amigo oye bien con un tema muy interesante basta de excusas a ver somos expertos en el arte de excusarnos se dice así de sí amigo tristemente si aprendimos desde muy niños a que ponemos excusas y pareciera que una excusa lógica una excusa adecuada pues pareciera que mengua las consecuencias de nuestros actos así lo aprendimos de chiquitos mi querido césar y es uno de los aprendizajes que yo creo que más daño más nos lastima cuando somos adultos porque no nos permite avanzar a ver todos cuáles son las principales razones por las cuales nos estamos sacando excusas para todo bueno mira césar piensa que todos tenemos un punto a y un punto b el punto a es donde estoy el punto de es donde quiero estar entonces donde está mi cuerpo donde quiero llevar mi cuerpo donde está mi economía donde quiero llevar mi economía donde está mi salud donde quiero llevar mi salud entre tu punto a y tu punto b hay nomás dos cosas acciones que te llevan del a al b o excusas que te regresan al punto a y justifican por qué no haces lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr y siempre es más fácil poner una excusa que poner acción o si dicen que los que dan resultados no tienen que andar dando excusas amigo me quedó bien claro eso fíjate qué buena qué buena analogía hay dos puntos el a donde estoy el b a donde quiero estar y en medio de los dos o hay excusas o hay acciones y desafortunadamente la gente que no quiere batallar mejor saca excusas aprendimos a su bajo a justificar nuestras 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 no acciones mi querido césar imagínate el niño que tiene seis años de edad y llega su papá que mide dos o tres veces más que él este súper enojado porque reprobó matemáticas y le grita el niño explícame por qué sacaste seis en matemáticas pues qué esperamos que nos diga el niño pudimos que conteste porque soy bruto papá pues no lo que va a ser su cerebrito de seis años es fabricar una razón suficientemente lógica que le dé paz al papá y entonces le dice pues papás que la maestra me tiene mala voluntad en ese momento el papá empieza a respirar más tranquilo pareciera que está bien te voy a ayudar a que sus calificaciones no vuelvan a estar en estos niveles pero aquí el problema es que la mente del niño aprende césar que con una excusa suficientemente buena pareciera ser que las consecuencias de mis actos bajan entonces mi cerebro que para lo que está es para crear para lo que está nuestro cerebro nuestra mente para crear somos creadores aprende a crear desde muy chiquitos excusas en vez de soluciones en vez de acciones creativas que me lleven a donde quiero estar hoy qué triste o sea enseñamos a la gente los padres a enseñamos a nuestros hijos a inventar excusas tristemente sí mi querido césar desde muy pequeñitos aprendimos a poner excusas aprendimos que nuestro cerebro puede ser utilizado para justificar nuestros problemas pero cuidado este césar amigos tú únicamente vas a avanzar en tu vida a partir de los problemas que solucionas no de aquellos que justifican si te la pasa imagínate césar que a mí me huele la boca y entonces pues tú estamos ahí en la cabina y me dice oye el dios este posibilidad de que te huele la boca y yo te digo sí y fíjate que lo que pasa es que tú como eres médico sabes que tengo un problema gastroenteral y gastroenterólogo como chino se diga y entonces estoy muy malo o sí pues pero te sigue oliendo la boca aunque lo justifique te sigue oliendo la boca si la justificación no te quitó el hedor el tema es que cuando justificamos dejamos de solucionar amigo y entonces nos quedamos con la justificación y no avanzamos con nuestra vida y por cierto pues me sigue oliendo la boca claro y nunca lo quitaste y el último que se da cuenta eres tú mismo cuál sería la recomendación para todos los que se están les está cayendo el 20 que para todos sacan excusas no bajo de peso por esto no he logrado mejor situación económica por esto es que no mi esposa no me deja no me deja crecer dame una recomendación como experto helio serrera para las que tienen excusitis aguda yo quisiera compartirte dos mi querido césar número uno imagina cómo sería tu vida sin excusas o sea si en vez de justificar tu peso tu salud tu economía imagina visualizaras cómo sería la economía que tuvieras el cuerpo que tuvieras la salud que tuvieras si no pusieras tantas excusas y número dos imaginémonos que las excusas fueran una moneda que acaba de ser devaluada imagínate que la moneda fuera así como un peso este de ahí de república de saber cuál no y ya no sirve para nada la moneda bueno pues entonces no aceptas excusas no pides excusas no ofreces excusas en la vida no las tomas y no las das porque no te van a servir para nada cuando entendamos querido amigo amigos del auditorio que las excusas lo único que hacen es fabricar una paz momentánea que lo único que hace es anclarnos a nuestra medianía dejaremos de aceptarlas de utilizarlas de pedirlas de ofrecerlas de ir por la vida excusándolos excelente aportación como siempre mi querido helio serrera oye gracias amigo algo adicional que quieras agregar a este excelente excelente tema que acabas de aportar pues mira amigo yo te diría que no nacimos para justificar problemas cada problema trae consigo un don un talento cuando tú solucionas un problema por difícil que te parezca una vez que lo solucionas el problema te regala el don que traía imagínate que hay seis alumnos operando en un quirófano y de repente llega un paciente muy muy enfermo ya que el maestro tiene que escoger a un alumno de sus seis alumnos para ir a operar al paciente que acaba de llegar por supuesto que va a escoger al mejor estás de acuerdo acuerdísimo al que considere que tiene las características y lo mínimo necesario el maestro a lo mejor piensa qué problemón mi maestro me odia porque me puso un súper problema enfrente pero después de que termine de operarlo se va a dar cuenta que el maestro realmente lo amaba porque le dio la posibilidad de crecer los problemas amigos son la el camino la posibilidad para crecer cada problema te regala su talento cuando aprendes a solucionarlo no así cuando aprendes a justificarlo me encanta esa última aportación cuando todo lo que dijiste elios donde te encuentra el público como siempre ya sabes en todos lados elios herrera en twitter en instagram en facebook hasta en la cocina tengo el elios herrera elios con h herrera también y mi querido amigo no quiero este colgar sin antes despedirme y decirte muchas felicidades ya sé que estás en todos lados la lista de saludos que haces cuando tienes tu programa bueno estás por todos lados querido amigo compartiendo información y dándole a mucha gente mucha esperanza mucha alegría por el placer de vivir pues gracias a colaboradores como de primer nivel como tú elio serrera muchas gracias bendiciones amigo gracias por participar en el programa igualmente un abrazo a un abrazo amigo mío él es elios herrera una pausa estás en el placer de vivir qué buena aportación punto a punto b y entre el punto a donde estoy al punto a donde quiero llegar hay excusas o soluciones así o más claro ahorita vuelvo una actitud positiva depende sólo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano creer que todo es posible es hacer lo posible por el placer de vivir con el doctor césar lozano un segmento que es muy corto pero muy productivo es la que nuestros especialistas hacen para ti en por el placer de vivir qué hacer después de una pelea con tu pareja a ver hay mucha gente que se dejan de hablar después de pelear otra es te quedas resentido sí sí platicas pero que tienes algo no de veras no nada quieres ir al cine pues no sé como que hay mejor que te pasa nada nada a ver otros se quedan bien gallonas no más para que veas que yo tenía la razón ya cada rato se lo están restregando en la cara bueno cuál que hacer después de una diferencia con tu pareja por no decir la palabra pelea natalia rafali mi pareja mi delirio o mi martirio por el placer de vivir presenta mi pareja mi delirio y mi martirio con natalia rafali doctor lozano encantadísima como siempre de poder estar aquí en este espacio mi pareja mi delirio o mi martirio y hoy les quiero hablar acerca de esa relación que todos queremos una relación satisfactoria sólida y estable porque una relación de pareja con estas características sólo se puede lograr cuando ambos miembros de la relación ponen de su parte y se comprometen a hacer lo necesario para que así sea hoy les quiero compartir entonces algunas sugerencias de esas cosas que hacen las parejas que logran tener una relación satisfactoria sólida y estable independientemente del tiempo que tengan juntos en primer lugar miren ellos mantienen se mantienen completamente interesados por el mundo de su pareja tienen conversaciones profundas y significativas en las que se interesan por conocer cada vez más a su pareja por saber acerca de sus gustos de sus deseos de sus sueños así como también de sus temores y sus mayores preocupaciones esto hace que puedan compartir y disfrutar las cosas que sabes que a ambos les gustan y que se puedan apoyar cuando así lo necesiten luego también se está muy al pendiente de expresarse diariamente escuchen bien todos los días el amor el cariño y la admiración que sienten con palabras gestos y acciones también mantienen viva su vida sexual y por supuesto cuando hablan de su pareja se expresan de él o de ella en una forma muy positiva ante un desacuerdo o ante un conflicto cuidan su relación expresan sus puntos de vista o sus quejas desde un planteamiento suave se saben escuchar se respetan aceptan su responsabilidad ante el conflicto e intentan llegar a acuerdos por lo menos temporales también ellos se mantienen unidos y trabajan juntos como equipo en la construcción de la familia saben escoger sus batallas y tienen muy claro que ambos tienen que poner de su parte para poder avanzar en la relación hoy es un buen día para comprometerse a trabajar en tu relación recuerda que tu matrimonio siempre puede estar mejor te recuerdo mis redes sociales natalia rafali tanto en instagram como en facebook para que me contactes por ahí y me cuentes qué tal vas trabajando para fortalecer tu relación y tener una relación satisfactoria sólida y estable se les quiere bonito cuídense mucho y sean felices en su relación que buenos tips mi querida natalia muchas gracias por estar como colaboradora de por el placer de vivir me encanta que escuches todos los días este programa mis amigos de chiapas de comitán gracias por sus mensajes de campeche en campeche en ciudad del carmen les saludo con todo mi cariño las 30 estaciones que me escuchan en la república mexicana en el valle de texas y en argentina le doy gracias a mi dios por permitirme tener un micrófono frente a mí para darte estos mensajes que te ayuden a disfrutar el verdadero placer de vivir ya leíste mi libro actitud positiva y a las pruebas me remito te lo recomiendo te prometo que va a tocar favorablemente tu vida actitud positiva y a las pruebas me remito el nuevo libro de un servidor que mi dios bendiga tus pasos él bendice tus decisiones y el problema no es lo que te pasa no la bronca es cómo reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima por hoy concluimos por el placer de vivir con el doctor césar lozano no te enganches todo pasa escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo